Tenemos 13 candidatos, de los cuales 4 son jóvenes que están viviendo acá en Río Cuarto y 3 de ellos están vinculados a la Universidad de Río Cuarto. Hay una candidata que está a través de un programa de intercambio, hay un becario de Fulbright y otra que es una chica de Francia que está viviendo en Río Cuarto y se ha vinculado de otra manera a la Universidad. El resto de los candidatos son adolescentes que están en Río Cuarto y en la región y han llegado a través de AFS, que es una organización que promueve los intercambios culturales. Vienen chicos de otros países acá a la Argentina y también de acá, por supuesto, van hacia otros países. Y, por supuesto, también difundimos el certificado, que también está al alcance de cualquier extranjero no hispanohablante que desee tener una certificación avalada por el Ministerio de Educación de la Nación y por el Ministerio de Relaciones Internacionales y Culto. Nos mencionaba recién que en dos momentos del año se toma este examen. En junio y en noviembre, en la mayoría de las sedes de la Argentina. Hay algunas otras sedes que tienen fechas especiales. Por último, profesora, ¿los cursos preparatorios se dan durante todo el año o cómo se trabaja? Sí, en realidad no son cursos preparatorios específicamente para el examen. O sea, son cursos de español. En este momento hay tres, uno de gramática, uno de oralidad y conversación y otro de lectura y escritura. Y están, se dictan durante todo el año, de marzo a... de abril a noviembre. Y están disponibles para cualquier extranjero que desee practicar o perfeccionar el español. No necesariamente para aquellos que quieren rendir el examen.